Con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar de la adicción a las apuestas deportivas que se disparan con el Mundial de Fútbol de Qatar, aumentan también la adicción al juego de las personas cada vez más jóvenes. Uno de los problemas para atacar esta delicada situación es la normalización de este comportamiento a nivel social, como lo estamos hablando también con Mar Romero Sala en múltiples publicidades que vemos en estos partidos cada vez más frecuentes. Saludamos entonces a nuestro segundo invitado del día, el es Sergio García Soriano, el es psicólogo, experto en adicciones. Gracias Sergio por estar con nosotros esta mañana de lunes para nosotros aquí en Directo América de France 24. También nos acompaña en el estudio nuestra periodista experta en salud Mar Romero Sala. Buenos días Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Mira, lo primero que te queríamos preguntar para volver a hacer una pequeña reintroducción es por qué los juegos de azar o las apuestas se pueden considerar una adicción y cómo se comporta esta adicción. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por decir mi información. Es importante pensar que uno puede ser adicto a cualquier cosa. Por lo tanto, antes había o lo que hacíamos era una nosología donde diferenciábamos aquellas adicciones que tenían que ver con sustancias y después descubrimos las adicciones que no tienen que ver con sustancias. Pero eso no las hace más débiles o no las hace menos perjudiciales. Tendríamos la adicción a los juegos y tendríamos la adicción a los videojuegos. Por lo tanto, las apuestas en este momento debido al Mundial de Qatar están en boga. ¿Por qué? Porque hay más predisposición a estar mirando lo deportivo y por lo tanto también está abierta la puerta a hacer apuestas, a de alguna manera entrar en conflicto o entrar en rivalidad para adivinar cuál es el premio, cuáles son los goles. Y a partir de ahí, esa adicción o esas personas vulnerables que ya presentaban una sintomatología en la cual había una gran preocupación por lo económico, hay también de alguna manera una gran ambición. Porque piensan que invirtiendo poco van a ganar grandes cantidades cuando la realidad les muestra poco a poco que eso no es así. Por lo tanto, hay en ellos un perfil determinado que desde que acabó la pandemia tuvo también un boom. El boom fue que no podían acudir a las casas de apuestas y por lo tanto todo lo online y todo lo que tenía que ver con las apuestas se incrementaron. Y la población vulnerable fue la que más lo sufrió. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que en este momento el Mundial vuelve a revivir o vuelve a hacer una alta frecuencia en aquellas personas que ya tienen esa adicción a los juegos. Claro. ¿Cómo se puede hacer, Sergio, para atacar esta problemática? Teniendo en cuenta que también uno de los principales retos es la normalización del juego, la normalización de las apuestas, sobre todo en los eventos deportivos de gran envergadura, como lo estamos hablando del Mundial, en este caso el Mundial de Catar. Bueno, estuve leyendo las declaraciones que hacía el ministro de Consumo. Me parece que son las adecuadas. Para que esto no suceda tenemos que darle poca cobertura a aquello que tiene que ver con las apuestas, de tal manera que sea difícil, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, que son nuestros jóvenes. Por lo tanto, lo que no puede ser es que tengan fácil acceso a este tipo de ofertas o de cuestiones. ¿Por qué? Porque ya su vulnerabilidad interna la van a ver potenciada. Por lo tanto, en este momento lo que tiene que suceder es que aquellas personas que son más vulnerables se tienen que hacer una reflexión y tienen que encenderse la señal de alarma. El Mundial es señal de alarma para todos los adictos, más los adictos al juego. Por lo tanto, eso es una medida y otra medida es ver cómo hay que limitar las formas en las cuales las personas tienen un fácil acceso al juego online. Sí, precisamente del online le quería preguntar. Cada vez es más fácil acceder a este tipo de apuestas o de comportamientos porque ya no solo necesitas entrar a una casa de apuestas o a un lugar de juego, sino es tan fácil como hacerlo desde el ordenador. Entonces, ¿cómo se puede atacar por el lado online y cómo el Internet ha facilitado que se extiendan estos comportamientos? Claro, es interesante ver que en muchas de las páginas deportivas hay links a apuestas. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es un tipo de normativa que impida que cuando estoy leyendo mi diario deportivo favorito en Internet, luego directamente me aparezcan casas de apuestas. Eso lo que hace es que corte la frecuencia y la oportunidad que tiene el joven para entrar dentro de la adicción. Por otro lado, también no tenemos que ser ilusos. El joven que lo padece tiene que saber que en este momento es una crisis para ellos en el sentido de que van a tener más oportunidades y dentro del perfil siempre hay un excesivo consumo de información deportiva. ¿Qué es lo que sucede? Que socialmente en las próximas semanas ese excesivo consumo de información deportiva estará bien visto. Por lo tanto, lo que decía anteriormente, una señal de alarma para todos aquellos que han tenido una adicción y una adicción al juego. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo busco la adrenalina constantemente y la novedad, esto también en las próximas semanas va a ser así. Por lo tanto, socialmente parecería que se baja la guardia y eso es contraproducente para los adictos. ¿La regularización, Sergio, sería la solución a este problema y qué tipo de medidas tienen que tomar entonces las autoridades para regular todo este tipo de apuestas, sobre todo apuestas en línea que cada vez van más en aumento? Lo que se está haciendo. Hay que no ponérselo fácil, hay que intentar quitar toda la publicidad pertinente, aunque mueva mucho dinero, pero es más importante la salud de nuestros jóvenes o la salud de los más vulnerables. Eso por un lado. Luego, por otro lado, en relación a la normativa, tenemos que ver que para que esto deje de suceder tampoco puede haber esos links de fácil acceso. También las casas de apuestas en la mayor parte de los barrios y de los barrios populares o de los barrios de clases sociales tampoco tienen que tener unos límites y unas normas. No se puede entrar sin DNI. Es decir, hay que registrarse de tal manera que hay que poner una serie de impedimentos o de límites que hagan muralla y que impidan un fácil acceso a esto. Por lo tanto, habría que haber legislación para que las casas de apuestas no estuviesen cerca de los colegios y no pudiesen hacerlo donde quieran y como quieran. Sí, estamos hablando en este caso de la legislación en España, pero no aplica necesariamente a todos los países tampoco de la región latinoamericana. Yo quería preguntarle, estaba mencionando varias veces, de esas poblaciones más vulnerables, particularmente los jóvenes, pero también la gente que vive en barrios más populares, de clases sociales populares. Y quería preguntarle, desde la psicología, ¿cómo se explica por qué son estos grupos precisamente los que están más en riesgo? Bueno, porque tienen una ilusión de cambiar de clase fácilmente, con la varita mágica. Y entonces viene esa ilusión que pueden tener ellos de cambiar de clase y de tener todas sus necesidades cubiertas. De pronto hay una ilusión que se muestra en el marketing y se muestra en la publicidad que se la viene a taponar o se la viene a regalar, a dar, sabiendo que o pensando que no es una ilusión, sino que es una certeza. Por lo tanto van a ser las sociedades populares, las clases populares más frecuente que tengan este padecimiento, que tengan este trastorno. ¿Por qué? Porque sus necesidades a priori no están cubiertas y tienen una gran necesidad de que sean cubiertas aquí ahora, sin tolerar la incertidumbre o sin hacer un proyecto de vida para intentar salir de esa clase social. Por lo tanto, es una ilusión que viene a taponar uno de los pensamientos de la clase social. Claro. Muy rápidamente, Sergio, ¿qué podemos hacer nosotros en caso de que una persona cercana entre en estas dinámicas de adicción? Bueno, lo primero sería el que tenemos que encender también nosotros la señal de alarma y decirle, esto no puede ser, necesitas hablar con un especialista. ¿Por qué? Porque te está pasando esto, esto y esto. Tenemos que ser muy concretos, muy claros y que de alguna manera sea con nuestra intervención que le interpelemos y que le digamos que esto no puede ser. Uno cuando está metido y es adicto, lo que hace es que suele abandonar su trabajo, suele abandonar la familia y por lo tanto todo eso le va dando problemas, porque el juego es lo más importante en su vida. A partir de ahí, nosotros lo que tenemos que hacer es dar la señal de alarma y llevarle a un especialista y hacerle ver, hacerle de espejo para mostrarle lo que se está convirtiendo su vida. Y no normalizar esa problemática, ¿no, Omar? Por supuesto. Por supuesto. Es que lo más importante es que nosotros como sociedad nunca normalicemos esta problemática. Es un problema muy serio y aunque no haya consumo de sustancias, aunque no siempre haya consumo de sustancias, el paciente tiene una serie de síntomas muy claros. Por lo tanto, es un padecimiento profundo y que no se puede normalizar.